Voy a preparar un caldo de 7 mares y aquí voy a ocupar unas 6 chiles california, media cebolla, un diente de ajo y un poquito de aceite. La voy a freir un poquito y ya después la voy a licuar y voy a poner unos 3 clavos y unas 4 pimientas gordas. La voy a licuar y puse un tomate y aquí vamos a poner un poquito de aceite para freír la salsita. Voy a colar las salsas. Y voy a echar una... Unas media de agua y lo voy a medir aquí en la licuadora, en el número 3. Ahí está, le eché un litro de agua. Y ya que empiece a hervir voy a lavar el pescado. Aquí tengo ya, lo voy a... Lo voy a enfagar bien en agua caliente. Ya lo traje mixtiado. Y ya lo traje mixtiado. Y ya lo traje mixtiado. Y ya acaba de believed hacer treinta y para pelear. Y aquí tengo mis verduras ya, aquí tengo cuatro papas, una zanahoria grande, lo corté en cuadritos, que las voy a lavar. Voy a echar primero los cangrejos, ahí está, y voy a esperar que se empiece a hervir unos cinco minutos, y voy a echar los pulpos de una vez. Ya que ya estoy hirviendo, lo vamos a agregar las verduras. Junto con el pescado, voy a empezar a agregar las verduras, aquí trae papas, whisky, zanahoria y apio. Y le eché una media de chile dulce. Voy a dejar que yermo por cinco minutos las verduras y luego le voy a echar los demás. Y agregué el pescado, ahora voy a, lo voy a empezar a sazonar, voy a poner sal, voy a al gusto. Voy a poner el consomécaro de pescado. O el sobrecito, el que trae un camarón atrás. Yo no encontré ese, lo ocupe esta. Y voy a echar una cucharadita de consomé de pollo. Me voy a agregar una hoja de laurel y dos ramos de apazote. Agregue una hoja de laurel y tres ramitas de apazote. Y la voy a dejar tapar ahí por unos veinte minutos o hasta que estén cocidas las verduras. Mientras esta hirviendo ahí voy a preparar unas tortillas. Ya esta, ya se cocinó todo. Lo voy a apagar el fuego. Y recuerden, si es muy poquito lo que va a preparar uno, las otras como cuatro chiles nada más. Si es mucho, pues cinco o seis chiles depende del tamaño. No se cocinó. No se cocinó. Pero le voy a poner un par de pollo. Vamos a dejar un poquito. A ver, vamos a dejar un poquito. Ahí está, tiene mucha verdura